Un dispositivo multiventuri permite seleccionar la concentración de oxígeno deseada mediante la modificación del diámetro de sus ventanas laterales. De este modo, un único dispositivo puede suministrar un amplio rango de concentraciones. Puesto que el venturi no tiene que ser sustituido cada vez que varía la concentración de oxígeno prescrita, los cambios pueden hacerse de manera rápida. Significa también que el hospital no necesita almacenar distintas válvulas ni intercambiar piezas que pueden ser extraviadas. El multiventuri silente permite administrar siete concentraciones muy precisas de oxígeno, entre el 26 y el 50%. Además, silente incorpora el sistema tirar y girar que previene cambios de concentración accidentales. Acople un extremo de la línea de oxígeno al conector de silente y el otro extremo al caudalímetro. Para seleccionar la concentración de oxígeno deseada, asegúrese que el selector de rango de concentraciones está en la posición adecuada. Si la concentración deseada está en el rango de bajas concentraciones, entre el 26 y el 35%, asegúrese que la rosca se encuentra en la zona blanca. Si la concentración deseada está entre el 40 y el 50%, gire la rueda hasta que el selector de rango de concentración quede en la zona morada. A continuación, seleccione la concentración de oxígeno requerida girando la rueda exterior. El flujo de oxígeno aconsejado para el ajuste del caudalímetro se encuentra impreso junto al porcentaje de cada concentración. El flujo de oxígeno aconsejado para el ajuste del caudalímetro se encuentra en la zona de colores. Gracias.